Pues ahora lo que vamos a hacer es a instalar la cámara PTZ aquí utilizando una computadora entonces lo primero que vamos a hacer es sacar el cable entonces tenemos el cable, lo vamos a conectar directamente al puerto USB de la computadora y después aquí en este caso vamos a conectar la cámara al puerto USB entonces aquí lo conectamos, aquí ya lo tenemos después lo que vamos a hacer es vamos a conectar las baterías tenemos dos baterías, vamos a conectarlas, estas dos baterías tenemos vamos a ponerlas en el control remoto en el control remoto vamos a poder hacer zoom in, zoom out hasta 12x óptico después vamos a poder hacer hacia la izquierda y hacia la derecha aquí tenemos todas esas facilidades en el control aquí podemos ver hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha zoom in, zoom out y luego el focus entonces aquí la vamos a tener después vamos a conectar la interfase RC232 la interfase RC232 es para aquí tenemos el cable lo conectamos, la interfase es RC232 y acá lo vamos a conectar a un CPU como un Crestron, una MX si queremos controlar en forma automática la cámara y luego lo que vamos a hacer es ponerlo en el montaje aquí viene un pequeño tornillo y luego trae aquí la superficie para que lo podamos montar entonces de esta forma podemos en forma muy sencilla poner esta cámara en cualquier superficie plana y dejarlo bien pegado si es importante que lo dejemos aquí bien pegado después lo que vamos a hacer es la alimentación aquí tenemos un outlet, la alimentación la vamos a conectar directamente a la alimentación y pues aquí ya la tenemos prendida y ya la tenemos conectada entonces uno es el puerto USB a la computadora dos es el cable RC232 el dos es el cable RC232 y tres es la alimentación entonces con esto ya tenemos la cámara y el control remoto entonces con lo que vamos a hacer ahorita vamos a me equivoqué aquí en las baterías no están jalando porque aquí me equivoqué en la polaridad entonces aquí ya lo tenemos y ahora sí vamos a poder con el control remoto con el control remoto lo que vamos a poder hacer es hacia abajo totalmente hacia arriba ¿verdad? totalmente luego lo podemos volver después aquí hacia abajo ¿verdad? eso es el tilt la parte vertical luego la parte horizontal lo podemos mover casi 340 grados diría yo lo podemos mover en todas las direcciones ¿verdad? después vamos a poder aunque ahorita ustedes no lo van a poder ver podemos hacer el zoom in y el zoom out ¿verdad? y luego el focus y el no focus entonces de esta forma pues ya vamos a tener pues instalada perfectamente nuestra cámara VDO 360 en una computadora para una aplicación de seguridad de videoconferencia o de videoestima muchas gracias por estar conmigo